Necesitamos el huevo batidito. El huevo batido. Sí. Muy bien. También necesitamos el horno bien caliente. Está el horno bien caliente ya. Está puesto al punto. Y vamos a utilizar unos 100-125 gramos de chocolate. Y vamos a empezar a rallar. Vamos a tardar un poquito. Ahí. Esto va a ser lo más laborioso de todo. En las esquinas sin darle. En las esquinas sin dar. Porque echamos así. Y ahora... Repartirlo bien. Sí, pero voy a dejar un poquito en la esquina. Mira, ahí. Para poner la otra capa de hojaldre y aquí darle el huevo. Eso es. Así, huevito batido en toda la esquina para que se peguen las dos capas de hojaldre. Las dos capas. Y ahora vamos a... Colocar. Así. Colocamos. 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 Como si fuera un sándwich. Igual. Sin miedo. Vale. Así. Que se pegue el chocolate en la capa de arriba y de abajo. Vamos a centrar el vaso. Lo más central posible. Y primero vamos a cortar en cuatro. Uno. Qué arte tienes. Dos. ¿Tú crees? Hombre. Muy bien. Tres. Y cuatro. Luego volvemos a cortar. Por la mitad. Por la mitad. Vale. Cojo otro cuchillo. Y por la mitad. Por la mitad. Vamos allá. Vamos a coger cada triangulito y mira, nos acercamos aquí y volvemos a dejarlo donde estaba. Ahí. Amigo. Vale. Todos vamos hacia la derecha. Dar toda la vuelta. Hacia la derecha. Va a parecer una estrella, un sol ahí naciente. Y pegamos. Ah, muy bien. Eso es. El horno caliente. Mirad qué fácil. Poco a poco le vamos dando la vuelta. Poco a poco. Bueno, Carlos, ya ves qué cosa más fácil. Ahora el huevito batido para que le dé brillo, ¿verdad? Eso es. Un poquito de brillo que siempre es una decoración, es un maquillaje. Bueno, el horno lo tenemos caliente, 180 grados. Vamos a tenerlo entre 20 y 35 minutos. Un buen ratito que quede tostadito por arriba y por abajo. Volvemos. Muy bien. Ya está. Me ha quedado una duda. Dime, Carlos. Has dicho de 20 a 35 minutos. Me ha parecido mucha diferencia. Sí, hay mucha. Mira, el hojaldre lo hemos comprado. Lo podemos tener en casa hecho. ¿Qué ocurre? Que los grosores del hojaldre suelen variar muchísimo. Vale. Entonces, es importante mirar la parte de abajo del hojaldre. Tiene que estar tostado. Entonces, ahora vamos a ponerle un poco de azúcar glas. A ver, qué detallazo. Tiene que estar a la parte de abajo del hojaldre. Tiene que estar a la parte de abajo del hojaldre. Tiene que estar a la parte de abajo del hojaldre.